Aquí estás, ya no puedes detenerte ¿Y dónde vas si estoy loco por tenerte? ¿Cómo lo iba a saber? ¿Qué te veía otra vez? Si no me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo te recomiendo de que me guste Y de que vaya a notar ser Si no pasa yo seguiré Contigo aquí como un dedo fiel Yo te recomiendo de que me guste Y de que vaya a notar ser Si hablo serio, man, yo estoy jugando Tanto tiempo pasa y nada Esas caras no me aguanto Y aunque yo te escribo y yo te sigo deseando Dicen que tú eres peligrosa No le hago caso de esas cosas Dime qué está pasando Me tienes como un loco, soy un loco enamorado Quiero saber cuánto me vas a insistir Y es de donde llegarías por mí Siento mucho la espera Pero no da la pena Cuando estés empezando Te la doy me hago y te mueres así Yo te le juro no voy a beber de ti No sabes que soy buena Y de que te escribes Y me sigues deseando Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasar la piel Y yo tengo gente que me guste Y que vaya a notar ser Si esto pasa yo seguiré Contigo que yo me rompé Y yo tengo gente que me guste Y que vaya a notar ser Y yo lo que yowide Si eso pasa yo Si me confones no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a lo que sé Si eso pasa yo seguiré Contigo que como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a lo que sé Gracias por ver el video Gracias por ver el video